Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy es miércoles 27 de marzo. Esto es Tu Mundo Hoy y estas son las informaciones más importantes del momento. Colapso del puente de Baltimore. Las seis víctimas son originarios de México y Centroamérica. Corte de apelaciones mantiene bloqueos sobre la SB4. McDonald's y Krispy Kreme se unen. Venderán donas en todo el país. Dollar Free incrementará los precios de sus tiendas. Nevadas azotan Estados Unidos en primavera. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Por acá les saluda Santiago Guevara. Quédense porque tenemos información importante para ustedes. De inmediato comenzamos con ello. La embestida del barco carguero que derrumbó el puente Francis Scott Key de Baltimore la madrugada del martes dejó al menos seis víctimas que han sido identificadas como trabajadores hispanos. Los seis eran parte de un grupo de construcción que trabajaba en la reparación del asfalto del puente, una importante arteria de comunicación en la zona de Baltimore. Los primeros en ser identificados fueron Miguel Luna, quien, según Casa, una ONG que brinda ayuda a comunidades inmigrantes, era un salvadoreño, padre de tres que trabajaba en el puente y nunca regresó. Y Maynor Suazo, hondureño de 39 años, originario de Azacualpa, departamento de Santa Bárbara, en el oeste del país y llevaba 18 años viviendo en los Estados Unidos, señaló García. Además, se reportó que otros dos guatemaltecos y el consulado de México en Washington señaló el martes por la noche que varias de las víctimas son de ese país. Fueron dados por muertos debido al río y el tiempo que había pasado desde que cayeron al agua. Una trágica noticia. Por otro lado, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito decidió mantener bloqueada la nueva ley del Estado de Texas, la SB4, que permitiría a funcionarios estatales a detener y deportar inmigrantes indocumentados. Este fallo significa que la ley del SB4 permanecerá en suspenso mientras siguen los litigios en la justicia. El nuevo dictamen fue emitido luego de que los funcionarios de Texas pidieron a la Corte de Apelaciones que permitiera al Estado hacer cumplir la ley mientras la revisa y continúa la batalla jurídica con el gobierno federal. La decisión anunciada el martes por la noche llega tras fallos contradictorios sobre la SB4, ley que la Corte Suprema permitió días atrás, el 19 de marzo, proseguir por algunas horas. Tenemos noticias para los amantes de McDonald's y las famosas donas Krispy Kreme. A partir del segundo semestre de 2024, Krispy Kreme ofrecerá donas frescas diariamente en los restaurantes de McDonald's de todo el país. En un proceso de lanzamiento gradual, se espera que esto esté disponible a nivel nacional para finales de 2026. Se trata de una expansión nacional entre la empresa de los Acos Dorados y Krispy Kreme, donde la gigante de las donas ofrecerá tres de sus donas más populares. La dona original Glazed, la dona de helado de chocolate con chispas y la rellena de chocolate helado Kreme. Así que hay que estar muy atento con ello. En otras noticias, la tienda Dollar Free incrementará precios en respuesta a cambios del mercado y se da preferencia a ciertas personas. Según la convocatoria de ganancias del cuarto trimestre, Dollar Free aumentará el precio máximo de su tienda. Con este aumento, Dollar Free busca mejorar su rentabilidad y mantener su competitividad en un entorno comercial en constante evolución. Además, este movimiento podría influir en la percepción de los consumidores sobre la calidad de los productos ofrecidos. Es por esto que es importante considerar algunas implicaciones. El CEO Rick Draylin anunció que, debido a mayores costos, habrá aumentos en alimentos, productos para mascotas y cuidado personal. Esta estrategia responde a la necesidad de mantener la rentabilidad de Dollar Free en un mercado cada vez más competitivo. Además, Draylin señaló que este ajuste refleja el compromiso de la empresa con la calidad de sus productos de acuerdo con WBRC. Dollar Free mantendrá su compromiso con precios asequibles, ofreciendo una amplia variedad de productos para todos los segmentos demográficos. Y ahora para hablar de climas, ciudadanos de Estados Unidos se enfrentaron a nevadas en el inicio de la primavera y esperan la llegada de más frío. La tormenta primaveral y la ventisca en estas llanuras centrales septentrionales y el alto medio oeste finalmente amainan. A medida que los vientos gélidos ceden, los residentes de estas regiones pueden comenzar a recuperarse del impacto devastador. Los equipos de rescate trabajan incansablemente para ayudar a los afectados por las intensas nevadas y las condiciones peligrosas. Y también es importante mencionar que las condiciones climáticas invernales en todo Minnesota desencadenaron cientos de choques, causando estragos en las carreteras y en la seguridad vial. Estamos hablando de 76 horas seguidas de nevadas. En el norte de Minnesota, más de 48 horas continuas de nieve han sido registradas y podrían extenderse hasta 60 horas. Esta persistente y fuerte nevada ha dejado a las comunidades locales luchando contra las condiciones climáticas extremas. Los residentes se han visto desafiados por la acumulación de nieve en carreteras y aceras, lo que dificulta la movilidad y el acceso a servicios esenciales. Las autoridades instan a seguir actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones para garantizar seguridad durante el clima adverso prolongado. Y bien amigos, hasta acá llegamos con las informaciones del día de hoy. Les he informado Santiago Guevara y nos escuchamos en una próxima emisión.